Para mí esta calzada significa muchas cosas. Significa la continuidad de un gobierno descentralizador que encabezó el pájaro en su momento y ahora Guillermo. Significa el trabajo en equipo, que vaya si lo hubo. Significa que esas discusiones entre cuatro paredes y a veces fuera de las paredes en el equipo, que si ahora sí, que si ahora no, que si podemos, que si no podemos, que si dan los recursos, que si no dan. Esas discusiones valen la pena y el trabajo en equipo aquí está. Lo otro de estas obras se hace en base a la contribución, a los impuestos que colaboran todos los vecinos y gracias a eso podemos hacer. Por eso sostenemos que es la idea de devolver los impuestos que pagan los vecinos en obras, que es lo que se merece. Y a su vez, acá, en la mano de los funcionarios, que se comprometen a hacer estas obras en tiempo y forma para seguir avanzando en la mejora del departamento. Esta es la segunda calzada que estamos inaugurando en este periodo de las que tenemos por delante y ya estuvimos recorriendo alguna otra como la de Paso Soria, que sabemos que tenemos que atacar. Esta es una obra que está cerca de los 2.700.000. Una obra de mucho trabajo de hormigón, de maquinaria, y que este es el resultado, como hablábamos con algunas de las vecinas ahora cuando llegamos, de que ya la probó el agua, ya vemos que está funcionando, seguramente en algún momento se corta, pero ya va a ser menos que en otras oportunidades y lo que importa es que los usuarios, ustedes, lo que la van a vivir en la diaria, la puedan disfrutar. El agradecimiento todita a las autoridades departamentales por esta obra, a toditos los vecinos, a Teresa, y a los muchachos que trabajaron acá, que pusieron lo mejor de sí. Muchísimas gracias y buen día. Quiero agradecer en primer lugar a Guillermo López, que nos apoyó totalmente, dos personas, y Leonardo Corujo. En ellos va todo el resto de la gente de la Intendencia, del municipio, de todos, en ellos nos miramos nosotros y detrás de ellos están todos. No quisiera dejar a nadie, por eso no nombro a nadie más. Y en segundo lugar a la gente que trabajó, los trabajadores acá, que fueron más que trabajadores, fueron una familia que encontramos. Así que a ellos, a todos y a cada uno de ellos, quiero darle muchísimas gracias. Funcionarios y funcionarias que al gobierno departamental tienen muy orgulloso. Acá ven la muestra de lo que es el verdadero capital de trabajo. Y Gome, con el Intendente Enciso, comenzaron este plan de recuperación de Casada. Digo Gome porque era el Morales de aquel momento, era el capataz de la cuadrilla que comenzaron una recuperación de Calzada del interior profundo. El pájaro se fue y iban alrededor, hoy hacíamos cuenta con el Chacho, 28, 29. Hemos hecho dos o tres más, así que estamos pasando la 30 de la recuperación de Calzada. Y para nosotros es un gusto y un placer. Estos son buenos funcionarios. Esto es el orgullo de todos nosotros. Gente comprometida, empleado público, funcionario municipal, cuando a veces dice mala palabra y a veces uno lo asocia a lo mejor del capital que tiene este gobierno departamental. Yo quiero destacar esto, porque gracias a algunas herramientas que hoy estamos analizando, los buenos funcionarios hoy tienen las posibilidades de trabajar. Mientras algunos que también con su derecho legítimo pueden llegar a protestar, pero bien, que no entorpezca uno contra otro. Esto es entre todos. Así que esta gente puede trabajar como lo ha hecho en esta oposición. Y también se puede, acá cortaba el arroyo y alguna vez va a cortar más, bastante menos. Bueno, pero también ahora se puede, cuando alguno quiera cortar el tránsito, que se corra al costadito y que, bueno, y que proteste y que nos haga llegar el mensaje. Pero que al que tiene que pasar, al camión que tiene que pasar o a eso, no lo va a cortar ni el arroyo ni ni alguno que quiera hacer su reclamo bien legítimo, pero al costadito. Deje pasar. Y eso gracias a la herramienta y a la actitud de un gobierno nacional y gobierno departamental que está trabajando. Yo recuerdo, por ahí con Martín nos acordábamos de la reunión que hicimos acá en lo de Mabel hace años y ya fue uno de los primeros reclamos, esta linda calzada como está quedando hoy. Es la inauguración de una obra bien, como decían, productiva, pujante para la zona, pero más que nada después compartir. Y además el intendente, que además es amplio y le gusta esto, también, como a todo el equipo, en estas instancias se llevan después demandas de la zona, de otros temas. Creo que hay un buen rumbo en lo nacional ni que hablar y eso implica que también hay una sintonía en las obras, en el apoyo y en la coordinación de aquellos recursos que siempre reclamamos y hoy no es un problema como en nuestra gestión a veces teníamos, de esas diferencias entre Montevideo y el interior, entre la UPP y los intendentes. No obstante, igual es bueno decir que esta calzada se hizo con recursos genuinos, que era lo que recién decía el director, también Urbán, en ese sentido, y es el aporte de la producción de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.